Seguimos todavía con la abierta, con las inscripciones para los chicos aspirantes a bomberos voluntarios. Bueno, y ayer tuvimos una grata visita de dos señores que son de diferentes empresas de Buenos Aires, que es la Tassim Rosenbauer, el señor Mario Trippi y el ingeniero Villafañe de Kalsik. Así que estuvieron ayer acá en Gallegos conversando un rato con nosotros, nosotros presentándonos ante ellos para poder trabajar con el tema de autobombas. Y para comentarle un poquito más a la gente, a la comunidad, ¿quiénes son estas personas? ¿Vinieron a dar una disertación? Bueno, estas personas anduvieron recorriendo lo que es parte de Tierra del Fuego y parte de lo que es de Chile, de la empresa ENAP, la petrolera, ofreciendo los vehículos que han sacado y están por sacar, ¿no es cierto?, a la venta. Y bueno, hasta ayer justamente se nos dio la posibilidad de contactarnos con ellos y estar un rato en una reunión con ellos, charlar sobre la presentación de nuestro proyecto ante ellos y se fueron muy, muy agradecidos y muy agradecidos por nosotros y por la empresa de ellas, para nosotros también, ¿viste? Así que bueno, vamos a seguir trabajando con esta empresa, la Calci, que es un centro argentino de rendimiento, ¿no es cierto?, para la instrucción de las personas que estén, ¿no es cierto?, ya inscriptas para entrar a bomberos voluntarios. Bien, ¿cuándo son los tiempos victimados para poner en marcha esto de los bomberos voluntarios? Mirá, todavía no porque estamos en proceso de la personería jurídica, ¿no es cierto? Así que esperemos que en esta semana o la semana que viene tengamos algo, ¿viste? ¿Y lo que lo está trabando? No, no, no está trabando nada, pero está en proceso el tema de la personería jurídica y para poder obtener y poder trabajar con ella y observar la obtención de estos vehículos y bueno, la construcción del cuartel. Y bueno, también con la compra de materiales y eso y el otro, bueno, es todo, ¿viste?, a base del proceso de personería jurídica, pues sin personería jurídica no se puede hacer nada, ¿viste? Y bueno, dejame recalcar que el próximo sábado tenemos otra reunión que por favor le pido a los de la comisión directiva, que ellos ya saben, que es importante esta reunión para ir proyectando para el día de mañana la construcción de nuestro cuartel de bomberos voluntarios a nivel federal y seguir, ¿viste?, seguir trabajando para que se vayan interiorizando ellos también. Siempre, ¿viste?, somos los mismos que estamos y bueno, lo invitamos para el próximo sábado a las 7 y media de la tarde en las instalaciones de la oficina ahí del Boxing Club en Provincia Unida 176. ¿Cómo se van a solvertar los gastos de esta unidad de bomberos voluntarios teniendo en cuenta que hay que afrontar, bueno, la construcción del edificio, la autobomba, entre otros? Bueno, la construcción, bueno, va a ser todo una vez que tengamos la personería jurídica, como te digo, ya dirigirnos, ¿no es cierto?, lo que es irnos a Buenos Aires, presentar todos los papeles que corresponden que ellos nos mandan y bueno, presentar todo lo que es ante Presidencia de la Nación para avalarnos, ¿cierto?, la construcción y planificación federal que ellos posiblemente nos den una mano para la construcción de este cuartel acá en Gaseo. Y bueno, déjame dicho que ya todavía siguen abiertas las inscripciones, te voy a recalcar, ahí en Belgrano 7.43, los horarios de 15.30 a 18.30, ¿no es cierto?, de lunes a viernes.